Buenas chicos, estamos en Gamers y estamos en Madrid Y hoy vamos a hacer una tier list de agente ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor agente para la comunidad? Y como siempre, mi churrita, mi invitado favorito, ¿qué tal estás? Bien, me está gustando sujetar pancartas Le estoy pagando y no sabéis cómo En fin, vamos a ver qué decide la comunidad Es que casi que no me le juego, creo que una vez practicando En el A es mucho Antes de que la underfed más Bueno, sí, la vamos a dejar por aquí, venga Vale ¿Queréis participar, alguno? Ven, ven, ven Bueno Este personaje me gusta mucho, pero es una Yo crearía un tier más solo para el personaje Vale, o sea, por Yo lo pondría tier F Y porque no hay otro más abajo, ¿no? Exacto, básicamente ¿Es en tier general o solo en un mapa? Tier list en general Obviamente Vale, 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 vale Viper Uff Nada, yo soy fan de Piper Topa Mínimo topa Vale, ¿qué edad? Geiku La han buffado, eh La han buff, sí Bey por carnalito Es que carnalito es carnalito Sky Sky Tier A de una Tier S Eso, ese, sí ¿Tú eres de los o de valor? De los dos De los dos Un maestro en los dos Fade Fade Bueno, eh... En la B, yo creo Si se juega bien, puede hacer algo Sí ¿En la B? Sí, en la B no me gusta Buf Y esto es mucho de AIM esto, eh Esto... Yo pondría... O sea, es un B, pero para mí es una C Ahí lo dejo Si no eres Orkus, no vale por la nada mierda, ¿no? No sé tan mal No sé tan mal No sé No sé Es tu main Más o menos Cypher Killjoy ¿Alguna más que quiera participar? Eh, Ayer, ven aquí Hola Puedes o O cambiar alguno de aquí O coger uno nuevo Cojo A ver si tengo suerte ¡No! Es que no me gusta nada ¿No te gusta nada? No, me pone muy nerviosa las flashes y todo No puedo, no puedo A ver Es obvio Lo que tengo que hacer Tengo que hacer algo obvio Cuidado 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 Voy a ser humilde de todas maneras, eh Que no hable fanatismo Bueno, vale Bueno, claro Es imposible que esté aquí Bueno No me hago responsable de gente que tenga problemas mentales A la hora de poner la tier list Uff Uy, este me gusta, eh A ver Realmente no es muy bueno Pero Pero se puede usar bastante En la B En la B sí se puede Aprieto, eh Está fuerte de ida ahí, eh Jajaja ¿Dónde la estás apretando? Eh, eh No, no voy a decir nada No, no voy a decir nada Jajaja Vale Muy bueno La no se me va a marchar Mmm Es muy bueno Ah Es que la deadlock en la S me ha matado, eh O sea, yo diría que es de los más inutiles actualmente en el juego Se la voy a cambiar Lo siento mucho por el chaval ese, pero No, ha toleado Yo la pondría aquí En la F, ¿no? En la F, pero en la esquina Es que, venga, me parece bien Sí, sí, sí Sí, sí Opinamos 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 Opinamos, venga Esta Yo creo que tiene que volver, eh Ah, vale, vale, vale Sí, tiene que desaparecer un ratito porque No, vale, bueno No, no jugamos, vale Vale Yo a Astra la pondría Aquí Bueno ¿Otra? Pero Yo la pondría No, la voy a poner a C, que le den por el culo A mí hay una cosa que me da mucha tirria Y es ver al bridge tan abajo Yo creo que el bridge debería estar aquí arriba Es un personaje muy importante para mí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, pacto, pacto Una persona que seguramente juegue iniciador Y no juegue JT y Rey solo, ¿no? Hay gente que habla con propiedad, Bid Sos muy falchero en persona, tengo que decirlo Ojo Ojo, he pillado Quiero sacar un falchero bueno No, sí, sí, se lo entiende Permiso Oh, eh, eh, espérate Espérate, espérate Tengo que decir que el Omen es mi controlador favorito Y además tengo a alguien que lo juega muy bien Vale Pero no puedo ser un termo Así que vamos a dejarlo en A Está bien, está bien Muy bien Bueno, aplaudos tímidos, aplaudos No me gusta nada, eh Tú podrías a Hardborn en el F Lo pondría en el F, no se ve O sea, no sirve A ver Muy buen culo, eh Aquí, venga, aquí Está fuerte, pero no tanto El Chamber aporta mucho Que aporta mucho el Chamber Sí Si es bueno, si es un buen Chamber Se sube muy fácil No Eh, Brimstone tier ese no O sea, no Piensa su culo Me van a afunar Lo voy a poner aquí Lo voy a afunar ¿Qué estás? Estoy rabioso Me han jodido todos los tiers El del cuchillo El de la gente ¿Qué coño? O sea, el Brimstone Yo No me gusta nada el Cypher Vamos a ver la Neon aquí Vale Sí Y es que no me gusta nada Vale, vale Tú sí lo quieres poner en el S ¿Dónde? Vale Es que yo soy Main Sage ¡Guala! ¿Qué hace el Cypher en C? Vale, vale, vale Vale Guala, que está muy fuerte con los cables Es que no entra en el A ya, ¿no? En la S Es muy buen personaje ¿Te gusta mucho? Sí No lo juego, pero me gusta I am the Hunter A ver Oh, Dios Por favor Vamos a quitar este de aquí Y lo voy a poner aquí, ¿vale? Y... Aquí, por favor Ahí El mejor turista Yo solo voy a hacer un cambio, ¿eh? Correcto Ya está Correcto Buenas noches Hay aplausos, hay ovación en el público Uy, Fenix Lo pondría por aquí con Chamber Vale Ahí estaría ¿Qué te parece la tier list, de momento? Buah, no lo sé yo, ¿eh? El Brimstone la tiene que subir un poco Algo mejor Ahí está Vale, vale, vale Lo de que la gente está poniendo a Chamber tan arriba Parece... A ver Esto se hace así ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale? La neón arriba No sé No, no tengo nada que decir yo, ¿eh? ¿Qué haces? Hombre, hombre Yo no digo absolutamente nada De la gente que viene a este evento Yo voy a cambiar el Brimstone ¿Sí? A la S Porque tiene un buen culo Correcto Correcto Efectivamente Mira, mira, mira Luego quiero hablar contigo Bueno, o sea Está bastante roto, Fénix Joder Espérate, espérate ¿Puedes ponerte? ¿Ese? ¡Ugual! Soy yo, ¿eh? No lo he jugado mucho Pero su kit está muy, muy guapo Lo pondría por Fénix ¿Por Fénix? ¿Vale? ¡Uy! ¿Y a Fénix? ¡Buah! ¿Vale? Pues sí, sí Pues... A ver Yo quitaría A la neón de TRS, la verdad Bajo, pa' bajo Bajo, pa' bajo Bajo, pa' bajo Le vamos a dar un poquito de respeto, ¿vale? Sí, ahí, ahí Y yo, personalmente, ¿eh? Hombre, hombre Pa' arriba, arriba, arriba Yo me la dejo Aquí arriba Como españita Voy a hacer una cosa Que igual me matan ¡Ay, ay, 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 ay! Claro Ya está Enfocale, enfocale Enfocale, enfocale Enfocale Está muy rota Está muy rota Al menos se han ligado, Vee No todo está perdido No, 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 no Se usa en todo Ahí está Un placer Te están jodiendo la vida Esto es lo mejor que puedes hacer El mejor smoker del juego Vale, vale Mira, mira, mira Vale, gracias Vale, gracias Gracias. Menos mal que ha venido alguien con propiedad. Me ha costado 48 intentos. Las H, yo las subiría a uno por Harbour. Vale, hazlo. Yo creo que esto va a ser. Tío, cámbeme a este. No me gusta, tío. Vale. Los unos pa' uno no me gusta nada, tío. Vale. Los unos pa' uno, al fin y al cabo, no tiene ventaja. No vale pa' nada. Vale. Vale. Lo siento, lo siento. El Gecko... ¿El Gecko correcto? El Gecko no. El Gecko stop. Lo siento, ¿esto lo puedo poner aquí? Sí, puedes. Aquí. El Gecko... O sea, el Gecko ahí abajo no podía estar, lo siento. Ahí está, ahí está. Sí, yo creo que sí. Neon por ISO. Me parece bien, me parece bien. Vale, chicos, ya es la recta final y voy a hacer yo un cambio y churrita otro, ¿vale? Creo que voy a poner, a ver, esto me parece criminal. Y ahora tú vas a hacer el cambio final. Princeton... ¡No! 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 Tiene mejor culo. 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 A partir de aquí se han roto nuestra amistad. Sí. ¿Lo sabes? O sea, has antepuesto un culo a nuestra amistad. Eh... Creo que sí. Princeton está bien chingón. Pues esta la tiene el link final. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hijo de puta!